Esta tarde quiero hacerte un regalo que te haga recordar lo que fue nuestro amor Ese disco que escuchábamos juntos lo compré para ti, para mí es ese fin Ese disco es un recuerdo de amor por ti, por ti Cada vez que tú lo escuches recuerda, piensa en mí Hacerte este regalo, no me digas no, guárdalo por favor Un regalo no se deja de lado, cuando sola quieres tú, cuando sola quieres tú Ese disco es un recuerdo de amor por ti, por ti Cada vez que tú lo escuches recuerda, piensa en mí Hacerte este regalo, no me digas no, guárdalo por favor Un regalo no se deja de lado, cuando sola quieres tú, cuando sola quieres tú Ese disco es un regalo de amor por ti, por ti Cada vez que tú lo escuches recuerda, piensa en mí Por ti, por ti Por ti, por ti Cha la la, 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 la...